Dura ni un segundo, como yo me apunte, se mueren todos, ¿sabes esto? Te agarro la cartera esa y tengo un nudo en la garganta. ¡Dime! No me duras ni un segundo. ¿Dónde está M.H? ¡Soy gordo! No, ve metiendo a otro y luego espera a Polilla, ¿vale? ¿Cómo andas? Sí, Polilla juez. ¿Qué dices? Sí, nosotros tres juez. ¿Pos loco? Yo también juez. ¿Quién es el otro? Yo. ¿Puedo participar? ¿Puedo participar? Porque si dos eligen a uno y dos eligen a otro, no hay ganador. ¡Puele! Chino. Eh, Chino… Acá está el representado mío. ¿Dónde está M.H? Un segundito. Todos los que quieran apuntarse, que se pongan en el lado izquierdo. Los que quieran mirar, que se pongan en el lado izquierdo. ¡Venga, hermano! ¡Anda, hermano! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chao! 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 ¡Soy una criminal! Escúchame. María del Carmen, tuyo junto, ¿eh? Acuérdate. Yo me apunto. ¡Uh! 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 Somos la parca. Somos la parca. La parca. No, sino boda tiene que sale. ¡Chao! ¡Chao! Estoy preparando el flow, Isabel. Trini, cállate un segundo, joder, que no me concentro. ¿O mando o va rapear? ¡Claro! ¡Veja! ¡A mí no me llamo! ¡Veja el trini! ¡Ya vale! ¡No, espere! ¡Uy! ¿Cómo empecemos aquí? Echan el chi. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¡Uh! ¡Va a partir! ¡Vuele! ¡Alguien oye algo! ¡Yo soy rapeera, sí! ¡Vuele! Yo voy a participar también, ¿eh? ¿Tú rapea? ¿Tú rapea? ¿Tú rapea? ¿Tú rapea? ¿Tú rapea? ¡Vamos a verlo! ¡Lo veo en puta! ¡Niño, me da miedo mirando más bien, coño! ¡Y esas gafas tan chulas! ¡Niño! ¡Nada! ¡La llevo todo el día, tío! ¡Te gustan! ¡Son mis ojos saltones! ¡Guapísimas! ¡Gracias, tío! ¡Gracias, tío! ¡Son unos ojos muy bonitos! ¡Hola, niño! ¡Hola, Ampare! ¿Estás bien? ¡Sí, tía! ¡Que estoy mirando, Ampare! ¡Menudo hostia te has dado! ¡Ya, ya ves! ¡Por hacerme solo! ¡Dale, que si gano me compro un auto, loco! ¡Ando a pata! ¡Ando a patín! ¡Nada, te compro el auto y después te lo robo! ¡Ontito! Mira, vamos a hacerla al revés. ¡Hola! ¡Ganá vos! ¡Y te robo yo la plata! ¡Dale, Luis! ¡No me empujes! ¡Más quisiera! ¡Para de empujar! ¡Coño, es este! ¡Es Luigi! ¡Oye! ¡Hola, la estoy emocionado, eh! ¡Vale, otra vez! ¡Lo vuelvo a repetirle! ¡Claro, que compito! ¡Que quiero participar que se ponga la izquierda! ¡Competimos juntas! ¡Somos Isabel y yo la parca! ¡Esta parca! ¡Dios mío! ¿Somos los participantes nosotros? ¡La tercera edad! ¡Qué guay! ¡La más fucking tercera edad! ¡Chole, chole! ¡Que no chole! ¡Me gustan chole! ¡Le encantan chole! ¡Dale, loco! ¡Hay que dejarte una cancha! ¡El vainino de choco! ¡La teta los tengo! ¡Los más bonitos! ¡Los tengo en tiros! ¡Claro tendrás que beberlos! ¡Claro! ¿Cómo camino? ¿Cómo cambio la forma de caminar? ¡Toma no chole! ¡Pódele, pódele, chieva! ¡Me cané a los choles! ¡Toma no chole! ¡Toma no chole! ¡Es obvio, es obvio! ¡Es obvio, es obvio la harce, hombre! ¡Últimas! ¡Me casó la trinita! ¡¿Qué estás haciendo? ¡Paldicipal! ¡Paldicipal! ¡Hazer lo que se muevan en la parte! ¡Paldicipal! ¿Cómo está? ¿Qué onda, eh? ¡Hombre, PH! ¡Ya era hora! ¡Oigo voces en mi cabeza, hijo! ¡Como quiela! ¡Como quiela! ¡Como quiela! ¿Vas a participar, Roberta? ¡Vas a participar! ¡Vas a participar! ¡Arraga! ¡Ay! Tengo voces en la cabeza, pero no veo a nadie. ¡Ah! Pues… ¡Buena tarde! A ver qué tal repasada. Yo voy a decir cualquier chorrada. Es que también soy fotógrafo. Ah, sí, hijo, ¿eh? Sí. El ruso no sé. Estoy allá para participar. No tengo el número. ¿Qué es eso? ¡Ah, que confío en ti! Yo te apoyo. ¡Ah, pero qué poca gente se está presentando! No lo entiendo. ¿Por qué no? Son 100.000. Porque están cagados. En esta vida hay que arriesgarte. Porque sabe que le he ganado yo. Ya, pero que son 100.000. ¡Oye! Ya menos a ver quién gana. ¿Qué? Vale, vamos a empezar. Bueno, veo bien. Todos los que quieran participar ya se han puesto a la izquierda, ¿verdad? ¡Sí! Sí, capitán. Sí, chino, sí. ¡Pero bueno! ¡Aristóculo! ¡Vaya barba! ¿Somos nosotros los tres los hulalos? ¡Nosotros tres vamos a ser los hulalos! Perfecto. Vamos a hacer una cosa. Si alguien viene y se quiere apuntar, que se ponga a la fila de la izquierda, ¿vale? Aunque haya empezado, ¿vale? Vamos a ir de dos en dos. Vamos a hacer un filtro de calidad. ¡Venga! ¡Los primeros! ¡El goldito PH! ¡Y el fantasma este que dice que tiene el representante! ¡Vale adentro! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Ese es el de PH! ¡Alejaos el resto del… eso! ¡Ah, para adentro! ¡Ah, para adentro! ¡Ah! ¡A ver, os voy a dar los micrófonos! ¡Os voy a dar los micrófonos! ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Arepi! ¡Vale, vale, vale! ¡Tú puedes de PH! ¡Ah! ¡Grita, grita! ¡Me devolvéis los micrófonos, eh! ¡Me devolvéis los micrófonos después! ¡Está bien, está bien, compa! ¡Hola! Solo hago plata al top. ¿Qué pasa? Aquí vamos a rapear. ¡Perfecto! Las normas son sencillas. Vamos a poner una base y ¿qué hacemos? Minuto, minuto, ¿no? Yo creo, para que no se líen. Ah, sí, sería lo suyo. Minuto, minuto. Minuto, minuto. ¡Venga! Minuto, minuto, minuto. ¿Quién empieza? No, minuto, minuto, minuto… Luego, si alguien le explica, 4x4. Venga, y la siguiente logna, lo que me salga de la pencha. ¡Vámosla! Está bien, está bien. ¿Quién empieza? ¡Soltead la entrada! ¡Pues la que estoy poniendo clonómetro! Por vos, Miranda. Esto es por vos, Miranda. Gracias. Vos sabes, loco. ¡La concha de tu madre, pito corto! ¡Para que todos sepan acá, loco! ¡Cérdate! ¡La concha de tu madre, pito corto! ¡Vamos, chupamela! ¡Vamos, chupamela después! ¡Después de estas… ¡Fue una sesión larga de LAG! ¡Dacuelo! ¡Vamos a empezar! ¿Quién empieza? Pues no lo sé, eso, cómo se decide. Venga, pié de la… Echadle a suerte. A suerte, venga. ¿Cómo es la suerte? Venga. Los dados. Perfecto. Cuatro a sacarlo, Goldito. Cinco a sacarlo, el hombre fantasma. Eh… Decime el Maddofucking Pete. Venga, Pete. Vamos a ver, ¿qué haces? Pero pará, yo empiezo. Si yo gane, tendría que empezar él. Ah, vale, que lo entiendo. Empezar. O sea, yo elijo quién empieza. Tiene que empezar el pancita. La abuela. Vale, vale. Vale, pero no escucho una instrumental, ¿puede ser? Yo la escucho ya, eh. ¿Escuchas o no? No, yo no. Vale, pues tenemos un problema. No escucha la instrumental. Yo sí. Pues otro participante, que este parece demasiado débil para mí. Bueno, ¿quiere entrar otro mientras yo me arreglo? Sí, sí, sí. Eh… Es fácil, en realidad, si quieres arreglarlo. Yo creo que no, eh. Yo creo que estaría bien que… Mira, no sé, la vieja esa estaría bien, ¿no? Le he pintado de… ¡Cállate ya, Goldo! Ah, che, no te eches para atrás. A ver… Perdóname, que estaba muleado, muleado. ¡Oh! ¡Ah! Tú le di… ¡Pajo! ¡Manolo! Dímelo, Lina, ¿qué tal? Sí, ayúdame. Me vas a ayudar. Vale, a ver si escuchas ahora. A ver si escuchas… ¿Escuchas ahora? Estamos hablando de cultura hip hop. ¡Ahora sí! ¿Escuchas tú también? Ahora sí, ahora sí. Vale, pues venga. ¿Quién? ¡Hola, Goldito! ¡Te duro! ¡Hala! ¡Dadme la entrada! Vale, yo te doy la entrada. No tengo ni puta leal de esto. Pero bueno, yo te la doy. Y ya me decís lo de última, ¿vale? También. Vale. Venga, tílale tú, que tienes el cronómetro. Empezamos, ¿no, Gordi? ¡Vámonos! ¡Tres, dos, uno y opa! Yo me jodo todas hasta las mil, yo solo contra mil. No sé qué me dices tú a mí. Soy el mejor de todos los MC. Los mejor para aquí. ¿Sabes qué te digo? Gang Sing. Así que de aquí hasta shit. De aquí para allí. Todo para ti, de mí. Para influir, impartir y decir que tú estás muerto aquí. El mejor MC. Así que yo solo conozco a PH. No sé qué haces si no tiras ni una frase. ¿Qué me dices, compadre? Si eres una mierda. El otro día me encontré a una guarra. Era tu madre. Así que llego. Lo tiro. Salgo. Lo digo. Me freno. Bebebo una copa de vino. ¿Qué me dices? Si eres un primo. Así que yo rápido te reviento. Rápido te suelto rápido el argumento. Rellenando, relleno el concierto. Así que siempre tiro el dardo en la diana. Cierto. Así que yo… No sé. Yo no soy Tego. Rápido… ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ese es mi Phil! ¡Ese es mi Phil! ¡Casi se ahoga! ¡Casi se ahoga el niño! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Máquina, chavales! ¡Máquina, PH! ¡Bravo! ¡Bien, bien! ¡Muy bien! ¡Bravo, vamos! ¡Bravo, Phil! ¡Teca! ¡Casi se ahoga el niño, eh! ¡Ahí está, ahí está! ¡Saludos, saludos, Pai! ¡La rompiste! ¡Respeto para tu club, Gordi! que se pongan a la izquierda, ¿vale? Los demás en el centro y derecha. ¡Vamos con la segunda londa! ¡Chiro, tírense el clonómetro! ¡No te cumple palado! ¡Subile un toque el volumen, Chiro! ¡Sube, sube volumen! ¡Muchísima! ¡Vamos ya! Ok, ok. Entonces entro bien tranquilo con el Kili, con el Kini. Yo le bien… Siempre cuando entro rompo el midi. Este dice que agarra la milf. No, equivocado, manigui. Porque la única milf que me agarro yo es la Trini. Vago caga pa' dentro y ella sí que bien lo sabe. Yo le tiro el centro, por eso tengo la clave. En realidad, vos no tenés habilidad. Le mando un saludo a Stephen Hawking que me enseñe la relatividad. ¿Cómo estás, Stephen Hawking? Bien ahí con esa silla. En realidad, yo ando vendiendo droga en la villa. Pero bueno, me importa, guacho. Vengo todos los días ahí en el casino. Hoy me saqué la lotería. Me la llevo a la Miranda. ¿Qué onda? Vamos para Irlanda. Te digo que tengo al taporonga. La uso de bufanda. Todos lo saben, guacho. Yo soy el que manda. Y hoy vengo con esta gacha a extinguir a este oso panda. ¿Qué estás, el piola? Guachín, no tenés aquí. No tenés todo lo que tengo yo. La hora de competir está todo bien. Por eso yo le doy a tu mamá. Si vos sabés que sos el hijo tonto del GTA. ¿Cómo se llama el Michael? No me acuerdo. No lo sé, pero en realidad voy a extinguir a otro cerdo. Vas a ser dominado por este play. Concha de tu hermana. ¡Buenísimo! 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 Vale, vale, vale. Ahora los culalos para decidir si gana el de mi izquierda o gana el de mi izquierda. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Muy explicado, muy explicado. ¡Cabo mi máquina! ¡Explicadísimo! Esto está la polis. Escucha… Tenemos dos opciones. O pierde el gold o gana el otro. ¿Qué haces para votar esto? ¡Phil! 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 ¡La rompiste, bro! ¡Respeto pa vos, compañero! Vamos a votar, vamos a votar. Señalad izquierda si queréis que pase PH. Y izquierda si queréis que pase PH. El que se ha follado el PH. ¡Ay, esa boca! ¡Pelola! El gordo le metió repiola, ¿eh? ¡Me ha follado el follón! ¡Venga, voten! ¡Vaya follón! ¡Vaya follón! ¡Sisao, vota! ¡Oh, no, no! ¡Me duele la mano! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Me duele mucho la mano! ¡No puedo, vota! ¡A la izquierda, izquierda! ¡No puedo elegir! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Dame la micrófono! ¡Vale! ¡Ahí está, compadre! ¡Vale! ¡Vale, compadre! ¡Vale! 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 ¡Namio! ¡Síiii! ¡El gallego! Vamos pa' acá. Linda, pa, linda. Qué amizuela ahí, tío. Linda, linda. ¡Vamos, Aristóbulo! ¡Entra quién! ¿Tiene chance el Beto de Xibó para lukearme la guacha o no? ¡Hola, por la que ve! Mira a Aristóbulo con el gorrito. Para mí, lo de la bufanda lo toco. El ganador ahora, sí. ¡Grande, Aristóbulo, eh! ¡Grande, Aristóbulo! ¡Cago mi máquina, no hay payas! Dale el micrófono, dale el micrófono. Pero no improvisar, ya tú sabes. A ver, ¿quién le falta micrófono? Andiamo. Parece una cabeza prepucio. Salta, salta, Gondo, salta. Vamos, señor del camión. Vale, tenéis los dos micrófono. Eh, eh, eh… Andamio. ¡Oh! ¡Ojo, Dios mío! ¡Ah, no, 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 no! ¡Mimad! ¡Hola! ¡Mueve! Te dediqué una, ¿viste? Somos tal pa' cual, bebé. Está su celular normal, gritar el micrófono. Hay una banda de gente. ¿Te lo tienes en el micrófono? Se rompe todo el… ¡Ajá! ¡Perfecto! Noctábulo, ¿te tienes en el micrófono? ¡Qué pasa, neno! No, no, no tengo. Vale, escucha. ¡Eh! ¡Mira lo que me puso! Amigo, ¿cómo es tu nombre? ¿El mío? El mago fucking Pete. Sí. Vale, dale el micrófono Pete al… al noctámbulo. Al noctámbulo, acércate. Guay. ¿Dónde está? Allí, ahí, el chico ese. ¿Dónde? Al noctámbulo, que vas perdido. Cago en Dios, mucha gente, neno. Ahí tienes, sonándolo. Por supuesto. Me has perdido con un pulpo en un garaje, me cago de la quina. Está la michete. ¡Gánalo! Vamos, andiamo. ¡Ve pa' aquí, neno, Dios! Ah, tenía un micrófono, de verdad. Un saludo al jurado, lo primero. ¡Oh! ¡Saludos para ti de viaje! ¡Hola! Uy, no sé cuál. ¡Ginero, dale ahí, me cago en mi máquina! ¡Vale! ¡Vamoo! Noctámbulo, ¿qué tal un micrófono, eh? Ahí está, cago un tío por el micrófono. Venga, soltead la entrada, vamos a ver quién empieza. ¡Chilad los sueltes! ¿Vos no competís más? Venga, máquina, dale ahí, cago en mí. La echo de diez, la echo de diez. Yo quiero escucharte de nuevo. It. Creo que tiene que pasar, yo quiero competir… ¿Qué? Te está hablando el guacho. La echo de diez. ¡Ha sacado seis! Ha sorprendido, ha sorprendido. ¡Ahí, amigo! ¡Eh, tira un dado! Sí, tílalo. Pero no voy a sacar más de seis. Putamos, eh. ¡Chila, coño! Así que Miranda me da la bola ahí… Vas a sacar un seis, ya te lo digo. Yo creo que lo va a conseguir. ¡Efectivamente! ¡Ah, mira, puedo ver, sí! ¿Y ahora qué? Es que soy buenísimo, tirando los dados. Soy buenísimo. ¡Joder! Venga, otro, otro seis, Andiamo, ya ves, ah. ¡Ahí! Vas empezando tú, ya. ¡Empieza! ¡Andiamo! Todos los plebolanos, vamos allá. Vamos, Andiamo. Vale. ¡Tres, dos, uno, tiempo! Vale, Andiamo. Escúchame, viejo puto. Eres tú un viejo… … puto. De arriba a abajo. ¡Y de abajo! ¡Arriba! ¡Así, así! A ti lo que te pasa es que no te enteras de nada. Te sigues comiendo esta como la que te di el otro día en la cara. ¡Una ropa! Está en el barco. Y cuando no dan más vueltas, aquí nadie llueve. Estamos ventilando. Estamos ventilando. Y siempre será suave en el desierto y en cualquier parte. ¡Oh! ¡Ya! ¡Barras, hermano! ¡Barras, hermano! ¡10 segundos! ¡10, luego 9, luego 8… ¡Y me sobra tiempo para dar un abrazo a la señora de la ficha! ¡Presionante, impresionante! ¡Presionante, perfecto! ¡Muy bien, muy bien! ¡Brutal! ¡Increíble! ¡Muchas gracias, chico! ¿Tienes el tiempo? ¡Tres, dos, uno, tiempo! Bueno, el otro día fui en coche y me encontré un atasco. Te corto con la moto, sierra la pierna y me como como un churrasco. ¡Me cago en la puta, tío! ¡Ja! ¡Me ayuno! ¡Qué asco que flipas! ¿Lo entiendes? Tengo tres dientes, es pa' comer. ¿Y qué es lo que? Te voy a reventar, eres un toyaco. El otro día fui a comer al mar, un percebe. Y me comí un tabaco. Me comí tres cartones porque me mola comer y no me toquen los cojones. ¡Vamos! Te parto dos patrones. El otro día dijiste algo, no sé qué, de un camión. Me comes un cojón porque yo la parto. No rima porque me da igual. No tengo prima, no tengo familia. ¿Entiendes qué te pasa? La verdad que no me da. Yo como setas. Hijo puta, no te metas conmigo, cabrón, que soy de una secta. Me cago en la puta. La verdad, el otro día me tiré de un afluente. Con ese pelo que llevas, te uso de cepillo de dientes. Me cago en la puta. ¿Qué pasa, men? Con esa pinta, primo. Eres un demente, delincuente, referente. Te reviento la cabeza y te reviento la frente. ¡Tiempo! Vale, vale, vale. Linda, linda, linda. Listo, lo animás. Réplica, réplica. A ver, recordamos. Los que hayan ganado, hayan pasado de Donda, que se pongan aquí detrás, para tenerlos localizados. Pit, quílate para atrás. Vamos a decirle a hola quién ha ganado. Vota de izquierda, derecha, para Notámbulo. Izquierda, Andamio. ¡Voten a E3, 2, 1! Qué mala suerte que me tocó contra vos, eh. Si no, yo creo que pasaba. Me hiciste muy bien, PH. Chilo, solo falta tú. Yo digo que no atámbulo, eh. Yo apunto con la milada. Mira qué pintas detrás, pero tiene. ¿Cómo lo voy a ganar? Chico de la camiseta PD. ¿Qué dices? A votarlo con él. Sí. Sí. Y tú aquí, no apótalos. No te oigo por el puto chico. Polilla. Igual, no pasa nada. Vale, pasos de la palma. ¡Venga, aplausos! ¡Ya! Muy bien hecho. Un aplauso, un abrazo, compañero. ¡Horizo gato, coño! ¡Horizo gato, grato! Pasadlo, Miklo. Pasadlo, Miklo. ¡Siguiente! ¡Vamos, bravo! ¡Vamos, no, no, no! ¡Siguiente y siguiente! ¡Venga! ¡Así! ¡Ah, mi chino! ¡Me cago en Dios! ¡Ojo a la Trini! ¡Dale, Trini! ¡Ya, yao, yao! ¡Pasadlo, Miklo! ¡Pasadlo, Miklo! ¡Dale! Toma, te lo doy yo. ¡Venga, Trini, dale ya! ¿Qué pasó? No he pasado el micrófono. ¡Dámelo, dámelo! No entiendo cómo he podido pelear. ¡Dale, Trini! Pit, móvete para allá, pibe. ¿Para dónde? ¡Dale, Trini! ¡Este equipo con los ganadores! ¡Te das el chino, te das el chino! ¡Qué asiento! Pues nada, a ver si… Eh, ganaste, bro. ¿Qué onda, cómo te fue? ¡Hasta luego! ¡Casi, casi gano! ¡Yao, yao, yao! ¡Se me escucha! ¡Casi, casi! ¡Yao, yao, yao, yao! ¡Se le oye, papu! ¡Vale! ¡Muere, vi a chorbo, chorbo! ¡Tengo miedo a sacar mi casa y todo! ¡Has sido mejor, eh! ¡Apartad del medio! ¡Ahora, Trini! ¡No sé rapear, eh! Ya lo sé. ¿Para dónde voy? Yo tampoco. ¡Vale! ¡Qué guay! ¡Tiple palado! ¿Tiramos suerte o cómo lo hacemos? ¡Ah, claro! ¡Que aso la suerte primero, niño! Pero bueno! La ha hecho muy bien, ¿eh, Neko? ¡Elijes! ¡Tú! ¡Joh! ¡Joh! ¡Vale! ¡Vale, Chilo! ¡Tienes el tiempo! ¡Chiple palado! ¡Vamos allá! ¡Música! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Vale! ¡Me toca con la Trini! ¡Me la voy a beber como un Trinam! ¡Haga esa teguarra! ¡Chúpate violina! ¡Voy a jugar contigo como de pequeño con las cartulinas! ¡Me vas a comer la pizza como si fuera una lubina! ¡Pone! ¡Échate en la cara, brillo! ¡Como la purpurina! ¡Te pega más de nombre Trini! ¡Te pega más Catalina! ¡No sé! ¡El chole, el chole! ¡Me gustan los choles y me gustan mucho los partidos de chocolate! ¡Si te metes una hostia, te cambia el horóscopo! ¡Eh, Trini! ¡Pero no, porque la violencia es mala! ¡Así que mejor hágase a ti y cómeme la banana! ¡Aunque eres una vieja pestosa! ¡Así que mejor vete a la calle! ¡No sé rapear, así que me suelo a tu madre por si acaso! ¡Hija puta! ¡El lopardo está en peligro de extinción! ¡Como dice mi amigo, te meto un fotón! ¡Yo llevo un jersey rosa! ¡Si te meto una hostia buena, es como una mariposa! ¡Baja la mano que te huelen los sobacos! ¡Tiempo! ¡Vale, vale, vale! ¡Qué malo! ¡Uuuh! ¡Le contenta a Trini! ¡Está en peligro de parado! ¡El mejor lab de Volvella! ¡Vale, bolsa de hueso! ¡Mándale cubia! ¡Dale, Trini! ¡Dale, uno! ¡Tiempo! ¡Oh! ¡Te voy a contar una cosa graciosa! ¡Es más graciosa que una chirigota! ¡Y es el gafota! ¡Es la cara de él! ¡Tiene la cara de un drogata! ¡Mírame a la cara! ¡Mírame a la cara! ¡Soy lo mejor de la ciudad! ¡Ponte a rezar! ¡Que ponte podrás dar! ¡Eres el mejor animal de toda esta city! ¡Cállate la boca que te mando a la abuela Isabela! ¡Poco dicen que sé cantar a capela! ¡Me quítame la base que me sobra! ¡Porque ya hago la mayonesa! ¡Mayonesa! 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 ¡Te hago un squirting en tu cara! ¡Yao! ¡Yao! ¡Animarme! ¡Animarme! ¡Gritad todo el mundo! ¡Eeeeh! ¡Soy la mujer más cañota de la ciudad! ¡Poco podrán hablar de mí! ¡Porque sabes que no me conocen! ¡Mira! ¡Poco a poco me acerco a ti! ¡Y te voy a robar la cartera sin que te des cuenta! ¡Te robeos en tapado! ¡Tiempo! ¡Alego! ¡Muy bien, pero Isabela, dame el dinero! ¡Tiempo! Se cacheron un poquito. ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos con las votaciones! ¡Polillos delante! ¿Chino, quién vota? ¿Tlini o Viejo? ¡Señor, señor Viejo! ¡Polilla! ¡Yo me acerco a los viejos! ¡Polillos, viejos! ¡Muchas gracias! ¡Polillos! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Pásenlo, micrófono! ¡Pásenlo, micrófono! ¡Pásenlo, micrófono! ¡Pásenlo, micrófono! ¡Pásenlo, micrófono! ¡Vámonelo, Río! ¡Venga, pásenlo, micrófono! ¡Pasenlo, martíano, martíano! ¡Sinco peas! ¡Hola, hola! ¡Se me oye! ¡Perfectamente! ¡Puede subir, Isabela, al escenario conmigo! ¡Pero va! ¡Se vale doble, se vale doble! ¡Estamos doble! ¡Vamos, vamos, junta! ¡Somos la panca! ¡Ella me hace los ecos! Vale, te doy un micrófono. ¡Ojo! ¿Qué tal, Khan? ¿Cuál es el Khan, amigo? ¡No, qué piola! ¡Dale, calla! ¡Chilo, lo tiene! ¡Está suelota! ¡Creo que se va a acabar la canción! ¡Cucha, Forest! ¿Quién empieza, Primelo? ¡Chilal, suelte, Primelo! ¿Me hacen seco, bro? Yo me pongo como la yaya. ¡Vaya! ¡Pieza, señor! Vale, ¿quién empieza, señor? El señor. ¡Empiezan ellas! ¡Empiezan ellas! ¡Vamos, pongo la música! ¡Chilo, tiene la cuenta! ¡Culalo! ¡Vámonos! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Ah, ah! ¡Espera un momento que me pongan las gafas! ¡A ver si te enteras que esto es lo que pasa! ¡Olivio, te tengo encalado! ¡Antes eras cura y ahora estás armado! ¡Tienes una pistola en el brazo, en la pierna! ¡Yo no lo veo de lejos! ¡Sólo soy una anciana que lo tira como puede! ¡Pero si te puedo, te como todo el pene! ¡Digo, yo no! ¡Brecito seas Dios! ¡Que ha dicho esta anciana! ¡Me he quedado loca! ¡Tú lo sabes, Olivio! ¡Es lo que toca! ¡Hoy vas a perder besándome en la boca! ¡Cambio, qué señora! ¡Ah, yeh! ¡Dale, dale! ¡Venga! ¡Todos contigo! ¡Somé, dale! ¡Es que quedó poco, 15 segundos! ¡Mira, vieja mío! ¡No me sale, está acabando la... ¡Vale, no pasa nada, no pasa nada! ¡Isabés! ¡No se te escucha alto! ¡Dale, micrófono! ¡Ay, ya le he dado! ¡Dale, vieja puta! ¡Hable palada! ¡Soy Isabés y te la como del revés! ¡Me gusta tu polla! ¡Me la como con cebolla! ¡Me la da para rapear! Así que bueno, la verdad que te quedan 15 segundos y ya se acabó. ¡Soy muy guarra y disfrutadme! ¡Qué me da igual! ¡A mí lo que no me gusta es el rap! ¡Yo soy de Copla! ¡Uh! ¡No, no, así! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya le regalas, vieja! ¡Le toca al abuelito! ¡Está preparado, abuelito! ¡Chilo! ¡Un respeto, que soy muy joven! ¡Chilo, tiene la voz, tiene el cuenteo! ¡Todo tiempo que se me va a dar! ¡Está más cogida que Gustavo López! ¡Súbelo! ¡Qué raja de fósiles, neno! ¡Vale! ¡Chilo, ¿lo tienes? ¡Lo tengo! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Hola, soy abuelo y la verdad soy el mejor! ¡Tú no te lo puedo decrees, pero en un momento te lo voy a demostrar yo! ¡El día de hoy me pongo a rapear y otro día puedo ser un chofer! ¡La verdad, hago lo que quiera porque siempre soy el que lo peta y lo coge! ¡Oh! ¡La señora Maricarme es genial! ¡Y Isabel también, pero la conozco menos! ¡Y esa es la verdad! ¡Oh! ¡Soy un rapeo y no puedo rapear! ¡Un abuelo en toda razón! ¡Mira, señora Isabel, te voy a decir yo! ¡Oh! ¡Que usted quiere que yo le coma el coño! ¡Pero la verdad, ni siquiera a Maricarme le llevo al moño! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me estoy cansando de rapear porque a mi edad a veces es complicado! ¡Y siquiera hablar! ¡Oh! Y la verdad, quiero decir también una cosa, y es que esta señora me parece muy hermosa! ¡Oh! ¡Oh! Señora Maricarme, la verdad que algún día me gustaría cogerla de las patas y decirle… ¡Oh, pobre las piernas! ¡No, cariño, Cece y yo! ¡Está en el mejor día de su vida! ¡Está en el viaje degresado el viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Va el Viagra! ¡Va el Viagra! ¡Uno, tiempo! ¡Vamos, bien, bien, bien! ¡Vamos a las votaciones! ¡Vamos a las votaciones! ¡Chilo, a quién vota! ¡A la parca! ¡A la parca! ¡A la parca! ¡A la parca, chicos! ¡Parca! 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 ¿Qué pasó? ¡Parca! ¡Te está perreando el Beto! ¡Ven ahí! ¡Ven a las abuelas! ¡Ángale a las abuelas! ¡Olé! 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 Para mí hay que pudrirla, para mí hay que pudrirla. Madre mía, no escucho. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Que si no te voy a poder acoger! ¡Qué andas mi paliando! ¡Poma, hijo! ¡Poma, niño! ¡Vamos, jefe! ¡Ale, ruso! ¡Ale, ruso! ¡Ale, ruso! ¡Vámoslo! ¡Ale, rusito! ¡Dale los micrófonos! ¡Dale los micrófonos! ¡Dale el micrófonos! ¡Ale, ruso! ¡Hue ojo con el ruso! Que dicen que le mandan cumbia. ¡Vamos a con el chupachup, neno! Oh, mete unos pasos. ¿Quién? Perdona, que no te he dado el micrófono, buen joven. Ah, va contra él. Joder, la madre que me paleo. ¡Acerca a este niño, coño! Con ese cabezón lo puedo… Can es el ruso, amigo. ¡Vale, bombilla con la cabeza que tiene y lo que cuesta cogerte, hijo mío! ¿Quién crees que va a ganar? No puedo. Ven por aquí, ven por aquí. Abel, apaltaos. Yo señora Marcar me la ayudaré. Sal. Pa' fuera, pa' fuera, sal pa' fuera. No, si ahora se mete otro. ¡Ay, por Dios! ¿Para qué no puedo cogerlo? ¿Qué hacéis? Escucha, no tienes alma. Levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano. 3,60, 4,20, 7,20, 1,80, 4K. Amigo. ¿Qué hacéis? Y me clasifico, eh. La rompiste, güero. Y ahora agarra a la otra. ¡Fuepe, fuepe, fuepe! ¡Ahora con la otra! ¡Venga, madre mía, niño, lo agarró a otro lado! ¡Hola, hola, lupa! ¿No es tan bueno, eh? Te ganaste. Lo has hecho muy bien, gordas. ¡Fue, fue, 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 fue. No, 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 partidito. Ah. Bueno, va a competirlo. Vale, tenéis los dos micrófonos. No sabe lo que rapea el gordo. Escucha, vieja, dale el micróleo, niño. Poned una base así que esté fuerte, ¿no? Oye, bajita y es fea. Ahora la ponemos más volumen, para la que nos escuchen. Ok. Está bien. Telebox, Telebox, tan fácil. Ponte, ponte delante, ponte delante. ¿El qué? ¿Me gusta el tío? Ahí está. Perfecto. Vale, tenéis los dos micrófonos. Soltead la entelada. Venga, suéltelo. A mí me gusta… Ya me gusta. No te preocupes, hombre. Uh, mal ahí. Dale, chupachú. Yo la he hecho, yo la he hecho. ¿Qué empieza el niño, hombre? Que es menor. No, no, revés, revés. ¡Uh, el niño! Dale, niño, confiamos en vos y perdés, te cago a trompar. Venga, Jocelito, dale caña. Bogdan, confío. Empieza, 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 empieza. ¡Empieza el nubio, luso! ¡Chino, cabrón, chino! Vale, voy a vol… ¿Me lo tengo para ver? La que le lia al chino por ahí. Dedicárselo a tu abuela, Jocelito. Sí, cada vez que estamos… Hostia. Buena. Oh, ¿cómo estamos? Toda la gente. No, dale, dale, dale. Oh, no, no. ¡Tiempo! Yo rapeo en ruso y no lo hago por hobby, pero me ha tocado el anny, es el niño Toy Story. El que se compra el Buzlan Gear, pero no rapea contra mí, porque estoy follando a su madre en compañía. ¿Sabe lo que traigo? Mira, yo no caigo. Yo estoy rapeando y hasta guapo me lo bailo. ¿Sabe lo que pongo cuando rompo lo contrario? Estoy rompiendo el casino y al adversario. El escenario es mío. Este niño es tonto, lleva una mochila fijo, está vacío. No puede competir contra el amo, porque estoy rapeando en ruso y fiesta entrenado. Yo soy un militar, Sped Nuts, disparando frases frescas. ¿Crees que el sol estar molestas? No puedes estar, pero voy a follarme a tu madre siempre en la próxima fiesta. Tú no me cuestas, le invito a Champagne. Sé lo que canta, le voy a dedicar nuevas palabras. Sé que te salvas cuando te impacta, no se desemplanta. Te represento a la boca, me respalda. Yo rapeo con la gente que lo aguante, boca. Nada que me barre porque si no explota. Soy como el que rima, rompiendo a la tropa. Y este bocasas voy a hacer que cierre ahora la boca. Mira que flota, mis frases son buenas. El tuyo es tan malo que traigo a tus nenas. Me comen la follata entera y quieren que esté en la peli. ¡Tiempo! ¡Tiempo pa' romper la escena! ¡Error! ¡Error! ¡Cóllelo! ¡Eh, eh, 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 eh! Niño, te toca. Tito, tienes el control. Te queremos, José Niño. ¡Un minuto pa' la molir, Niño! ¡Qué suerte, Neno! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Ok, ok. Yeah, 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 mira. Estamos en Marbella, hermano, esto no es el FMS. Hermano, deja de decir gilipolleces, este es tu cese. Te parto la boca, te quito el pelo ese que me lleva de pamplina. ¡Omparo! Te pongo la polla y te la peino con gomina, ¡Omparo! Te quito esos pantalones blancos, te los pongo en negro, ¡Omparo! Te quito los tatuajes esos que me llevas de los poquitos. ¡Omparo! Yo chiquitito, viene del barrio, hermano. Yo no rapeo, pero te lo tiro como veo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Estamos aquí delante de cinco mil personas y me estás comiendo toda la puta polla, ¿sabes? Eres un gilipollas. Peínate, cámbiate ese pelo de mierda que me lleva, que parece que te da la mía una vaca. ¡Omparo! Me follo a tu padre, a tu abuela, a tu hermana. Y si quieres, me follo también a tu perro y a la gata. Yeah, te lo explico, hermano. No tengo miedo, no tengo tiempo, tengo dinero. Soy rico, ¡Omparo! Aquí en la ciudad soy Joselito Heredia. Hermano, respeta. Me follo a tu vieja. ¡Maravilla! ¡Ahí está... ¡Réplica! ¡Sí! ¡Réplica! ¡Réplica! ¡No, no, 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 no! ¡Réplica! 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 ¡Réplica, chino! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Vamos a ver, un poquito de silencio. Esto es un filtro, así que si los Julados deciden que pasen los dos, también pueden pasar los dos, ¿vale? Vale, vale. Tu puta madre, Chilo. ¡No, no, no! ¡Se va a apuntar si no gana el fin, Chilo! ¡Para, chilo, Chilo! ¡Chao, no! ¡Léplica! Yo estoy en las mismas. Tienen que pasar los dos o réplica, no hay de otra. Vale, yo también voto Lepica, así que venga, pegadlos y decidiremos si pasáis los dos o pasáis uno solo. ¡Venga! Tiene asco. ¡Bravo! Tengo que poner la puta misma gana. ¡Vamos a hacer un cuatro por cuatro! No sé si sabéis hacerlo, pero venga. ¿Eso qué es? ¿Un coche? Es un coche muy rápido. Tú utilizas una línea y hay otra. Venga, toma por culo. Madre mía. Si cada vez que estamos hablando de cultura hip hop… Perdona, es la misma base, no tengo más disco. ¡Tres, dos, uno, tiempo! Yo, me sacan réplica a mí y no me ayudan. Seguro que has comido una polla como plumas. Has tenido que comérsela alguna. Y no me extraña nada porque de tamaño estás a la altura. Oye, hermano, sí, le comí el clitoris a tu madre anoche. ¡Ompare! Se lo comí debajo del Porsche. Tu padre me lo cargué, le puso los cuernos. ¡Ompare! Me vas a comer todo el ano como si fueras un reno. ¿Has comido clitoris a mi madre, hermoso? Pues debes de ser asquerroso porque tiene sesentita años o no sé cuántos tiene. Es más, yo no la visito. Creo que ahora muere. Tengo doce años, empare, pero te dejo en paños menores. Sí, así te lo explico, hermano. Eres como los violadores. Eres un majarón, un riri y ni polla. Empare, me he quedado pillado. Arresta malo que yo soy el rey misterio. Y tú tienes la voz de haber comido de un cubata de helio. No puedes rapear porque te comen los nervios. Y follarme a tu madre va a ser mi premio. ¡Ompare, yo por lo menos lo intento! Yo no tengo experiencia, ampare. Va de solito, va de guay, pero eres un majareta. ¿Sabes? Aquí estoy explicándote lo que la altera antes de tanta gente. ¡Tiempo! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale el ruso! ¡Vale el ruso, Romo Guilombo! ¡Si no, el ruso se pudre! La verdad que el cubata de helio... El cubata de helio me ha gustado. ¿Ha sido lo lima? Yo voto al ruso. ¡Yo voto, niño! Pues yo voto a los dos. Vale, pues pasa a los dos, venga. ¡Bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! Ahí pasa a los dos. ¡Buena, niño, buena! ¡Para, para, para! ¡Qué estafa, qué estafa! ¿Qué haces? Un poquito a jodón, eh. Javier, quiero pasar el cabrón. Hay un par de cuerpos pesados ahí. Vale. ¡Pasadle los miglos, chicos! ¡Los miglos, vas a los miglos, va a tener que irse! ¡Muy, sí, no, no, no! ¡Acelcalos a coger los miglos! ¡Acelcalos a coger los miglos! ¿Verdad? ¡Acelcalos a coger los miglos! ¡El luso y el niño! El rubio ahí, de trajes. ¡El luso y el niño! ¡Claro, por favor, papi, dame uno! Sí, olvídate. ¡Chino! Si alguien quiere participar, que se ponga a la izquierda. ¡Vale! ¡Pave, quilombo, si lo tiran a ruso algo! ¡Pero que yo no soy el dueño del casino, bobo! ¡Que ama lo que quieras! ¡Chino, si pierdo te echo un cago ahí en el medio de la pista! ¿Qué pasa, tío? Llegan a perder luz y le reventamos todo. ¡Pave, quilombo, si lo tiran a ruso algo! ¡Niño! ¡Niño! ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué haces, mi ídolo? A ver, vamos a buscar. Compañero de habitación. ¿Qué pasa, niño? ¿Qué sabe, niño? Ten esto, ten esto, te lo regalad. Va, 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 va. No te veo. ¿Qué hay que inspirarte a las páginas? Me habéis encerrado. Se ha perdido un niño en el casino, se ha perdido… ¿Nos han robado un micro? No, tengo yo uno, tengo yo uno. ¿Quién le falta a Miklo? Yo… Un niño perrito. ¿Quién le falta a Miklo? A mí, a mí, a mí, a mí, papi. Uy, ¿dónde está José? Venga, 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 venga. Uy, es el… Vale, 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 vale. Le veo que partir. Vamos a buscar. Díremelo, papi. Puedes para win. Está duro. Vale, papi, estamos ahí, entonces. Dale, ahí, dale. Yo te veo, eh. De acuerdo, soltea la entrada. ¿Quién empieza? Probando, probando, ¿no? Pues vale, vamos a tirar los dados si quieres. Ah, este es súper bueno. Dale, dale, mira cuatro, a ver si me super… ¿Cómo así? Perdón, Rubia, perdón. Perfecto, ¿quién empieza? Dale, Camacho. Me está batando los bordones. Que empiece el papi, dale. Empieza el del pelo lila con un… No sé lo que tiene en la cabeza. Dale, dale, dale. ¡Va, va! Me dice a la abuela, aquí le pega. ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! Venga, vale, vale. Confío en vos, Camacho. ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¿Qué decís, qué decís? Hey, Nose, soy Nose, el de la cámara de Marbella. Todos me pegan, pero yo me subo aquí y la gente chorrea. Desde que he llegado, todo ha cambiado. Que si te cruzas conmigo, tío, espero que te hayas preparado. ¿Qué haces con esas rastas? Mira, con esas danks que no sirven para nada. Ni siquiera te pegan con la sudadera y con la cara de rata. Ni siquiera sé rapear, pero aquí estoy. Y me veo tartamudo, ¿o qué es? ¡Qué pena! Un poco tartamudo y que se le va a hacer. ¡Quédate quieto, coño! Quédate quieto, papi, quédate quieto. Me tengo que tomar un calamelo en medio de la fiesta, porque, madre mía, me hacís gritar. ¡Venga, no! ¡Tiempo! ¡No te muevas! ¡Sí, bien, lo mejor que es! ¡Bien, bien, bien! ¡Lata, te toca, Chilo! ¡Díselo, papi! ¡Vota caca! ¡Luis, vota caca! ¡Luis, vota caca! ¡Tiempo! Yo, yo. Vamos a empezar esta mierda. Buenas, me presento. Yo vine a dejarte muerto. Desde P-Fucking-R, dímelo quién eres. Tú eres un pelé. Me dicen el Luis, motherfucking duro. ¿A dónde vas tú con esa cara de culo? ¡Sí, sí, sí! ¡Amigo, este es sencillo! ¡Sí, sí! De que este dúo, yo soy el que más brillo. ¿Ok? ¿Ok? Por favor, nunca te cagues en tus calzoncillos. ¡Ey! ¡Yeah! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Ey! Ok, espero en este momento tu culo no esté botando caca. Porque con este rap te clavé mi gran está acá. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eso! ¡Yeah, yeah! ¡Mándale! Lamento venir a destrozarte, papi. Lo siento mucho. Pero es que yo lo que hago es arte. ¡Pero fregona! Mi arte y tu arte. Yo prefiero viarte. Sí, sí. Yo. Oh. 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 Yo traigo el flow. Solo mira, yo con mi rima yo te maté y muerto te dejé. Vale, vale, vale. Luis, bota caca. Luis, bota caca. Luis, bota caca. Luis, bota de caca. Luis, bota de caca. Luis, bota de caca. Luis, bota de caca. Vale. Luis, bota de caca. Luis, bota de caca, caca. Luis, bota de caca. Venga, pasa el de las lastas. Es pelados y dale el micro para los siguientes. O gana el ruso, se pudre la momia. Sí, lo dijo. Porque se pudre todo. Se pudre todo si no... ¿Dónde está? La carruina. Lo ha hecho muy bien, niño. Es el licomelé. El del pelo morado. Lo ha hecho muy bien. ¿Cómo que es el ruso, amigos? Me están traicionando. ¿Qué hace el licomelé aquí? El pit o el ruso, dijimos. El pit o el ruso. ¡Para botín, hombre! ¿Quién es el pit? ¡Pico! ¡Te veo en mi sitio! ¡Mirro! 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 ¡Rubia! ¡Mirro! Dame el micrófono, que vengo aquí a reventar la... ¡Vale, papi! Revienta. No, creo que no. ¿Quién es el viejo? Porque yo no lo sé. ¿Quién es el viejo? Sí que tengo. ¿Por qué? ¿Cómo te llamaste? Necesito por un ratito. Nicomedes. Deme su talla de zapatos. Yes, yes. ¿Se escucha bien? ¿Para qué? Hola. Hola. ¿Me está gustando? Hola. Perfecto. No, me la dieron porque es la de Kirchner. Ok. Vamos, cómetelos. Que te encanta comer. Venga, papi. Ahora me lo comeréis. Dale, palilla. Venga. Vos a ver, gordo. ¡Vos a ver, gordo! ¡Soltead la entrada! ¡Que salgan del menor violeta! Es que les quiero dar el barrio. Pero como que hay demasiadas tallas de zapatos por acá. Me cago en la puta. Venga, venga. ¡A ver esa base! Venga, Chilo. ¡Soltead la entrada! ¡Uno para Francisco! ¡Nicomedes! ¡Tila! ¡Nicomedes! ¡Tila! ¡Tila le da el dado! ¿Se me escucha? ¡Sí, se te escucha! ¡Se te escupe! ¡Se te escupe! ¡Rompe la Paisa! ¡Vale! 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 ¡Un cinco! ¡Ole! ¡Nico, no tiene la suerte! ¡Pelo abuelo! ¡Empieza tú, Nico! ¡Venga, venga! ¡Pues le damos! ¡Pónganme la base! ¡Vámonos! ¡Chilo! ¡Yo! 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 ¡Tiempo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, soy yo! ¡Lilnico! ¡El rapero bueno! ¡El que no comete delitos! ¡Sí, sí! ¡Soy el favorito! ¡Y a Moncontrincante! ¡Parece que le gustan mucho los fritos! ¡Seguimos tirando para adelante con el mazo dando! ¡Sí, sí! ¡Soy Lilnico! ¡Voy con el mazo dando! ¡Tranquilito! ¡No como mi compañero que va rodando! ¡A ver qué pasa! ¡A ver qué pasa! ¡Parece que pilla! ¡Sí, sí! ¡Parece que pilla! ¡Soy Lilnico! ¡Con luz propio! ¡Pilla! ¡Parece que te gusta mucho! ¡La ensaladilla! ¡La ensaladilla! ¡La ensaladilla y las croquetas! ¡Sí, sí! ¡A ti nadie te respeta! ¡Te vi rapear ahí Ruso! ¡A ti nadie te respeta! ¡Ponte a hacer ejercicio en bicicleta! ¡Yo también te he escuchado a ti! ¡Le has dado fuerte! ¡Sigo rapeando! ¡Soy Lilnico! ¡Sí, sí! ¡Tu rapero favorito! ¡Todo el mundo que conoce como ni comer! ¡Venga! 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 ¡Tienes que ganar! ¡Ocho! ¡Si no ganas! ¡Acho de pelo rubelé! ¡Tiempo! ¡Eso no! ¡El siguiente tampoco! ¡El siguiente a ese! ¡Puedes intentar hablar conmigo! ¡Tiempo! ¡El de chaqueta! ¡Cuándo me digáis! ¡El señor mayor de chaqueta! ¡Venga! ¡Puta! ¡Oh mierda! ¡3, 2, 1, ¡vamos! ¿Qué pasa a todos aquí? ¡Me llamo Francisco! ¡Tú me llamas gordo! ¡Pero yo te llamo asterisco! ¡Cabaragüevo! ¡Mira lo que te digo! ¡Aquí solo vienes a insultarme! ¡Pero lo que no sabes que yo puedo comerme hasta tu cuerpo entero! ¡Mira chaval! ¡Aquí vengo yo! ¡Te vengo a rapear! ¡Tú lo que no sabes que eres un pringao! ¡Nada más! ¡Aquí estamos todos presentes! ¡Pero lo que no sabéis es que este Menda te mete el elemento en la frente! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Aquí estamos todos presentes! ¡Porque lo que no sabes que solo me sabes llamar gordito! ¡Pero lo que yo te digo es que soy el hombre erudito! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Cómo estoy yo aquí! ¡Sólo sé que me sobran minutos hasta para reventarte la cara por aquí! ¡Míralo! ¡Este soy yo! ¡Me pongo a ladrar y a lo mejor me comes el culo de tanto pastar! ¡Míralo, chicos! ¡Míralo, chicos! ¡Aquí estoy yo con mi pajarito volando! ¡Porque me voy al cielo! ¡Porque estoy ya sobrevolando este aire infinito! ¡En el cual te meto todo el instrumentito! ¡Inventa casos, mami! ¡What the fuck! ¡Ay, Dios mío! ¡Tiempo! ¡Qué tiempo, peda! ¡Porque lo que no sé! ¡Bien, bien, bien! ¡Votamos! ¡Yo voto al Nico Mele! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Buenas, buenas! ¡Me explota la cabeza, nego! ¡Tilo! ¡Yo quiero esperar al último! ¿Quieres esperar al último? Ah, pues todo esto va, joder. Yo voto a Francisco. Gracias. ¡Francisco no va a llegar a la última Londa! ¡Tenemos que eliminarlo ya! ¡Chilo, ya! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te vas a afonar. ¿Cuánto pijabas vos? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Voy a… ¡Voy a votar Nico! ¡Nico! ¡Perfecto! ¡Vamos, vamos! ¿Quién falta por participar? ¡Que levanten las manos! ¡Qué grande, Nico! ¡Muy buena, Nico! No pasa nada, Francisco. No se puede ganar en todo, hombre. ¡Aquí! 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 ¡Francisco se ha mareado! ¡Francisco no se puede ganar en todo! ¡Venga! ¡Levántate, espabila! ¡Un segundito! ¡Que levanten las manos en lo que quieran participar! ¡Esto es todo, eh! ¡Vosotros los… ¡Dime! ¿Tú también? Johnson y yo vamos juntos. Yo con Ventura. ¡Abel! ¡No me engañes! ¡Tú ya has participado! ¡Duro! ¡Amigo! ¡Dale, Calvo! ¡Mete en un terrazo, neno! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Tenid cuidadito, vale! ¡Dale, amigo! ¿Quién eres tú? ¡Dale, gallego! ¿Quién eres tú? ¡Salta, neno! ¡Salta! ¿Cómo? ¡Ese es mi papá! ¡Ese es mi papá! ¡Dile, papi! ¡Dile, papi! ¡Me escucháis bien! ¡Probad uno, dos, tres, cuatro! ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Quién eres, tío? No sé quién eres. ¡El de azul! ¡Oh! ¡Eh! ¡A ver qué hace el papio! ¡Veo boloso! ¡Veo boloso! ¡No veo! ¡Se te ganan en un cabezazo! ¡Señor, ¿eres? ¡Un chicle! ¡Todo el mundo me dice que sos muy buen! ¡No, no! ¡Yo ando por ahí! ¡Ando medio flojito el gordito! ¡Ese es una hostia ahí! ¡No lo veo ninguno! Uy, no puedo levantar la mano. Yo tampoco, yo tampoco. ¡Que salte! ¡Que salte! ¡Que salte! ¡Que salgan y vuelvan a entrar del casino! ¡Que salgan del casino y vuelvan a entrar! ¿Así? ¿Por qué? Ah, listo, listo. ¿Después de que me llama para cantarme una canción? ¡Oh, hay que salir del casino todos! ¡No, solo ellos dos! ¡Yo me llamo Karol! ¡Carol, ah! ¡Vos te conoces! ¡Horra, abuelo! ¡Te viven una jodita, vos! ¡Ah, cierto! ¡Me parece muy tongo esto, eh! ¡Ah, acércate! ¡Cierto, cierto! ¡Acércate que te salgo! ¡Ya, ya! ¡Me acordaba ya! ¡No sabes que he rapeado! ¡Y el Doke le mete! ¡El Doke, eh! ¡Mmm! ¡También! ¡Ay, qué lástima! ¡Ay, qué lástima! ¡Ay, qué lástima! Yo sé, yo sé que hay gente que le mete pero no está acá. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Si puede, si puede, sal y vuelve adentra, que no veo, te veo boloso. Sal de Casilla y vuelvo adentra, peinalo. Vale, me ves ya. ¿Al de azul le ves? ¿Ves al de azul? No veo a nadie. Igual tienes que salir tú, eh. Mira, a ver. Voy a salir yo. ¡Upa! El chino está ahí medio fantamín, eh. Oye, mientras podemos participar nosotros... Tienes saltar sin mano, nena. Obvio, súbanse. Tírense. ¿Quieres participar? Paciencia, señores. Enseguida seguimos. Otra, que se pueden participar ahí a la derecha, nena. Hola, papá, Isabel y yo, si queréis. Es que no se ha rapido. ¿Cómo no? ¡Salud! A ver, cheneno. Mejor fuera que dentro, Isabel. Vale. Cheno, buenos chorizos. ¡No se me imagina! ¡Mi máquina! Dale, loco. Andete tranquilo, neno, que entro para ir para dentro. Pero… ¡Más a máquina! Sí. Abel, un segundito. Oye, García, ¿qué haces haciendo? ¡Más a máquina! ¡Perfecto! ¡Ah! Está bien, ¿no? Vamos a esperar a que venga el chino. A los dedos de la palo. Chino, ¿los ves ya? No, pero ahora sí a los ojos. Méteme de negro. Voy a salir a los ojos un poquito. Tongo. Tongo bien grande. ¿Qué onda, Copa 12? ¿Qué pasó? Eh, eh, escuchá. Escuchá, escuchá. Vení, Pit. Vení, Pit. Voy, voy. ¿Qué onda? Vamos a esperar, le colamos, por favor. Ahora te soltás lima, no solté el palabra, que no se puede decir. Escuchá. En donde no gana ni vos ni el ruso, arrancamos los palazos, amigo, de una. Al que sea. Al que sea. De una, arrancamos los palazos tipo la 12, eh. Sí, de una. Yo estoy pa'l béisbol, mi rey, olvidate. Por favor, amigo. Escuchá. Escuchá. Amigo, ¿sabés que no hay que pegarle? ¿Sabés que no hay que meterle un buen batazo? Sí. Al que está en silla de rueda. A ese va a ser el primero que caiga. Escuchame una cosa. Eh, Pit. Hagame una cosa. Terminemos porque está todo organizado. Esto no... De verdad. Estoy gritando como un pelotudo. Ahí está. Escuchá. Sí, sí. En donde pierda alguno de los dos, se termina el combate, eh. Se termina todo. Obvio, obvio. Vos sabés que sí. Escuchá, otra cosa. ¿Ese no es el abogado? ¿El de traje? ¿Cuál? ¿El rubio? ¿El rubio? Me dijeron. Me dijeron. Eh, yo conozco a un abogado de Salinas, ¿ese? Ese, ese. Me parece que es ese, ¿no es ese? Sí, ese. Ese picantón, eh. Ah, sí, picante. Ese tiene arma, todo. Ese tiene todo, amigo. Una foto ahí para Instagram. Dicen que el picante va arriba del chori. No sé, eh. No sé si es tan picante ese, eh. Escuchame, piso, eh. Ahí está. Presta atención. Termina esta mierda, después de que la pudrimos. Y te vete con nosotros un ratito. Vete con nosotros un ratito. Que tenemos algunas cosas para hacer. O pasao. Cuidado, amigo. Mandad el saludo ahí a los Pip. Es el mojato. ¿Cómo estáis? ¿Papurri? Sí, sí. Ahí está, Pip. Eh. ¿Tú cómo te llamas? Yo soy el mafo. ¿Todo bien? Pit. Os encantado, Pit. Yo soy el ruso. ¿El ruso? Me llamo Bohdan. Bohdan. Bohdan Koch. Alto nombre, mi rey. Bohdan. ¿Cómo te llamas, pirata? ¿Vos cómo te llamas, pirata? El drogista Ferreira. El drogista Ferreira, cómo olvidarme. Me había dicho tu nombre la otra vez. El duro, te veo un poco... No sé. Sí. Ahí vengo, ahí vengo. Tienes que tirar la Tejodini. Tienes que tirar la Tejodini. Las joyas del otro día. ¿Dónde quedaron? Porque conseguimos uno que... Ah. ¿Me escuchaste? Sí, sí. Te estoy escuchando, pero es que hay mucho ruido. Dime ahora. No, no. Uy, el bate. Que encontramos uno que... La compra, perdón. La compra. Dale, dale. Vamos para allá. Cuando necesiten uno más para una movida... ¿Cuántas tenés? Yo estoy a TR, compa. Ey, ey, ey. Sí, dame todo el número. Quiero a todo el mundo ahí gritando en las rimas. Hay que hacer una grande. ¿Me escucháis? Olvidate, compa. Nosotros no estamos para guachinar. Dame el número. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Ey, ¿cuál es tu nombre? Con ese sombrero de pescador. Se ve que tenían suerte en un evento este de la batallita de Galles. Me ha tratado rapear contra el peor. La verdad que se parece muy problema cuando se va a pescar. Siete, siete. Creo que no me voy a tener ni que esforzar. Con esas pintas creo que ya he perdido antes de entrar. Mira, tronco. Así me pongo yo y coletas a rapear. Ay, perfecto. Mira qué chanclas. Pareces tonto. Mejor te apartas. Pues va a ser tongo si tú me ganas. Hasta las tantas ya tienes fe. Ya tienes ganas. Para ganarme notas. Mira qué paliza que te doy. Deja de bailar como un idiota, puto toima. Yo voy con traje y tengo más flow que tú. Mira el metraje que te traje, tronco. Vaya granaje que tengo. Guau, me la saco aquí en el puto casino. ¿Quién es? Y el tonto este es más blanco que parece al vino. Venga, va. Parece un puto fantasma. No tienes tú ni suerte para ganarme. No seas fantasma. Ahora le sueltas tú a ver qué dices. Es de coruña, creo ¿no? ¿No? ¿Tienes raíces? ¿Tienes raíces, tronco? Yo te doy mi disciplina. Tienes raíces de meterte cocaína. ¡Uh! ¡Uh! Vale, vale. ¿Cuánto me queda? Vale. ¿Otra barrita más? ¿Otra barrita más? ¡Ah! Mejor te dejo así que creo que ya te he dejado. Estoy sin paz. ¡Oh! ¡Ya vi! ¡Ah! 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 ¡Madre mía! ¡Está la cosa muy, 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 muy caliente! ¡Le toca al viejo! ¡Qué tiempo! Vale, espera. ¡Explícaselo, gallego! ¡Espera, que me la estoy metiendo! ¡Me la estoy metiendo! ¡Ah! ¡Explícaselo, gallego! ¡Explícaselo! ¡Sí! ¡Ya! Me llama puto albino el retrasado. No pasa nada, yo me pongo al sol. Me pongo al sol. Tomo alcohol. Tienes la espalda, pareces un caracol. Yo voy tomando el control, soy pequeño. No pasa nada, yo te doy en el pito. Te doy el pito, yo me lo como. Me lo chupo, no pasa nada. Es un chupa, chups. ¡Ya! Yo prefiero paz. No soy capaz, yo no doy más. Parezco una estrella fugaz. ¡Cuidado! Que te dan por el culo, te dan por detrás. ¡Ey! Soy pequeñito. Yo estoy aquí en mi territorio. Hermano, estamos rapeando. No terminemos un velorio. Yo soy serio. Yo te doy el misterio. No pasa nada, yo te doy la llave del cajón. Me pica un cojón, voy a rascármelo. No pasa nada. Soy a demostrártelo. Esto es un mito. Yo tengo instinto, yo no soy de instinto. Yo si quieres voy al cuarto, al quinto. ¡Tres! ¡Te como el pito igual! Me da igual, ¿me entiendes? Sí. ¡Au! 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 El Rogelio en la casa, ¿me entiendes? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Venga, Chilo, vota! Buenas barras, hermano. Yo voto que llego. ¡Selfie con Messi! ¡Jolilla! Yo, el del Matri reloj AD. Yo también, lo voto es. ¡Venga! ¡Siguiente! Muchas gracias a todos. ¡Qué puto tol! ¡Raste! Mucho ánimo pa' este señor. Dame un abrazo. ¡Bien hecho! ¡Allejo! ¡Me entiendes! ¡Eso no me entiendes! ¡Reje! ¡Venga, hazlo al micrófono! ¡Antes de ti, a los micrófono! Sí, yo quiero participar. Sí, rapea a Igor. Te voy a enseñar que estás programando. A ver, a ver. ¡Ven pa' aquí! Ven pa' aquí, que te paso el micrófono, ven. El de blanco, aquí. ¡Ey, uno, dos, tres! Probando, que lo que… ¡Ah, prr! ¡Ah, prr! ¡Carolay, métete tú! ¡Ya, ya! ¡No, yo no sé rapear! ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Se escucha bien? ¡Qué canubia! ¿Qué estás todo arrepentido? ¡Yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Vamos, chale! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Amigo, ¿qué te pasa? ¡Aquí, el micrófono! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡El de azul! ¡Ven! ¡Yo, yo, yo! ¡Anda el gorrito! ¡Aquí, ah! ¡Ey! ¡Estabas peleado con el hijo de puta de Alba! ¡Detrás, detrás, detrás, detrás! ¡Detrás, detrás, detrás! ¡Aquí! Tiene que saber rapear. ¡No veo lo otro! ¡El de azul, el de lombo! ¡Dale los brazos, vale! ¿Me quieres dar el chillo? ¿Cuándo estamos? ¡Uno, cara! ¡Empezarán dos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uno, cuatro, los dos! ¡Dale, metere, metere, cumbia! ¡Ahora! ¡Ay, Jimmy! ¿Qué es lo que es la última, no? ¿A alguien le falta por participar? ¡Somos los últimos y los mejores! ¡Vosotros los dos! ¡Vale! ¡Alguien más! ¡Tú también, Igor! ¡Bueno, casi! ¡Perfecto! ¡Son tres! ¡Venga! ¡Pues haremos una de tres! ¡Jolala! ¡Venga! ¡Solteadla entre la da! ¡Vamos! ¿Quién empiezas tú o yo? ¡A mí me da igual! ¡A mí me da igual! ¡Venga! ¡Solte! ¡Empiezo, empiezo, va! ¡Venga, empiezo tú! ¡Venga! ¡Dale, dale! ¡Ya, ya! ¡Uhhh! ¡Dos, uno! ¡Tiempo! ¡Me presento! ¡Yo soy Channel G! ¡Te reviento la rima, loco! ¡Te lo hago en el free! ¡Yo me llevo el premio de unas así! ¡Si no lo sabes hacer loco, mejor vete de aquí! ¡Yo! ¿Qué te hago? ¡El instrumental! ¡Todo el mundo lo flipa y lo clavo! ¡Tú lo sabes y tal! Porque yo no tengo aquí ni un puto rival ¿Dónde van las amigas? ¡Me llevo el premio ya! Estamos aquí y se acabó el evento ¡Se me acaba la base y yo ya te la suelto! ¡Me da igual! ¡Yo te la meto igual! ¡Me da igual si le cambia el roco! ¡Yo te puedo dar igual ya! ¡Hola! ¡Dale, la hermosa, la hermosa! ¡Oh! ¡Vale, vale, vale! ¡Perdón, que se ha acabado la base! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Ha sido precioso! ¡Vale! ¡Escúchame! ¡Flashay! ¡Te toca a ti! ¡Cuando yo te liga! ¡Yo estoy sordo! ¡No escucho la base! ¡Pero no pasa! ¡Tú me avisas! ¡Vale! ¡Acapela de una vez! ¡Tres, dos, uno! ¡Yo voy a ganar! ¡Señores! ¡Señores! ¡Levanten las manos! ¡Aquí el que improvisa es el puto amo! ¡Sí! ¡Chanel! ¡Yo soy el jefe! ¡Yo soy el puto jefe! ¡La clava! ¿Dónde vas tú con los tatuajes? ¿Qué te cree? ¿Un RG? ¡Me cae como el culo, tío! ¡Me cae como el puto culo! ¡Que tú lo sepas! ¡Ah! ¡Tu madre! ¡La odio, tío! ¿Te enteras? ¡Soy el mejor! ¡Aquí estamos! ¡Levanten las manos! ¡Si no me improvisa aquí! ¡Yo soy! ¡Ya está! ¡Ya he terminado! ¡Paga! ¡Paga! ¡Ya he terminado! ¡Paga! ¡Ya he terminado! ¡Me regala el minuto pa' que se la clave yo! ¡Yo no sé qué haces loco! ¡Te reviento yo yo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Se ha cagao encima! ¡Vamos a ver! ¡Huele mal! ¡Público, callarse, eh! ¡Calla! ¡Calla el tongo! ¡Maravilloso, maravilloso! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Descalificación del francés! ¡Ya pásala de la coleta! ¡Vámonos! ¡Pasa Harley Quinn, venga, vamos! ¡Que viva España! ¡Chao! ¡Viva España, tío! ¡Dios mío! ¡Chao! ¡Lime! ¡Le elisa la música! ¡El micrófono, el micrófono! ¡El micrófono, niña! ¡Lale, el liso, hola! ¡Vale, aquí falta poco! ¡Opa! Chanel, lo ha hecho estupendamente. ¡Tú también, niña! ¡Tú también quieres! ¡Vale, vale! ¡Que no te escuchaba! ¡Vale, Eagle! ¡Sol! Lo he hecho mejor, ¿eh? Pero te han elegido a ti. ¡Es tu momento, vamos, Igor! ¡Representa a este premio, Nero! ¡Dale, Eagle! ¡Dale, Eagle! ¿Qué? Hay que nero más tontos. ¡Representa a la madre patria, Igor!